En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. www.inmobiliacresal.com. Este es José Colón, pianista y profesor de los cursos universitarios e internacionales de música en Compostela. Hola Josep, ¿qué tal estás? Bienvenido a Querido Mundo. Naciste en Barcelona, eres una familia muy aficionada a la música. ¿Cómo fueron tus inicios musicales? Bueno, mis inicios musicales fueron muy naturales. Es decir, que mi familia, bueno, tengo una hermana bastante mayor que yo, nueve años más mayor que yo. Es decir, que cuando yo nací, ella ya tocaba el piano. O sea, yo. Mi padre es muy aficionado. Mi padre especialmente aficionado a ópera. Tenía muchos discos de ópera y de zarzuela. Y luego mi tía, que fue mi primera profesora y la de mi hermana, pues, pianista profesional. No ejerció de concertista. Porque, bueno, en esta época una mujer casada parecía que no estaba muy limitada en este sentido. Pero nos contagió el entusiasmo por la música. Y claro, yo, pues, yo crecí con la música, pues, de Bach, Chopin, Beethoven, de Bici. Esta es la música de mi infancia. Además, quería tocarla toda la costa porque quería ser como mi hermana. Completaste tus estudios musicales en París, en la Escuela Normal de Música, fundada por Alfred Cotoy en 1319. Que supuso para ti esta etapa, no solo desde el punto de vista formativo, sino también personal. Sí, bueno, fue como una liberación, diría casi, ¿no? Porque, ciertamente, el ambiente musical en Barcelona en esta época, es decir, cuando yo era niño y adolescente, estamos hablando de los años 50, yo nací en el 47, principios de los 60. Claro, ese año estaba muy cerrada a corrientes artísticas externas, muy cerrada. La época franquista era una época oscura. No viví la posguerra dura, pero sí, todavía son consecuencias de un hermetismo. Entonces, claro, en París fui, no solamente un descubrimiento de, bueno, pues, el ambiente musical, de los conciertos que había. O sea, no había conciertos, días en que tenías que elegir entre varios conciertos, no sabías de a cuál ir, la filmoteca, casi me instalé en la filmoteca. Porque, claro, la cantidad de películas que en España no se veían, en fin, de la censura. Entonces, para mí fue una explosión y ahí viví, pues, eso, un descubrimiento de artes culturales, las universidades. Entonces, un descubrimiento de, pues, esto, de películas, de filmes. Y también viví ahí una adolescencia que no había vivido en su momento. Y viví unos años de vida bohemia y de vivir todo lo que no había podido vivir en su momento. Además, en un momento París era la capital del mundo, era París, era todo, ¿no? Sí, bueno, si no, la capital del mundo era una ciudad con un estímodos y una oferta cultural y muchas ciudades en una. Exactamente, efectivamente. Desde eso a España, a finales de los 70, comienzas a participar en certámenes nacionales e internacionales con enorme éxito. Obtienes el primer premio en el concurso internacional de piano, premio Jaén, en el Pinal en Francia y en el concurso internacional de Santander. ¿Qué significaron en tu carrera como pianista estos logros? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que, esto es la punta del iceberg, es decir, en el Curriculum nunca figuran los concursos en que has fracasado. Ya. Y hubo bastantes. Entonces, bien, en estos tres concursos, bueno, los que tuve suerte, digo suerte, no por falsa modestia ni por guitarra de mérito, pero en un concurso siempre hay algo de muy aleatorio, o sea, un concurso artístico forzosamente es algo sometido a criterio personal, o sea, a un promedio artificialmente construido, con sistemas matemáticos, entre criterios de un jurado, que muchas veces están en oposición, eso lo puedo decir porque he estado también de jurado. Entonces, este promedio, pues, siempre es aleatorio, y muchas veces el resultado no es al gusto de todo el mundo. Pero bueno, desde el punto de vista de promoción, pues, supuso, pues, bueno, un lanzamiento, en ese momento a nivel nacional, Pado Maussi, que es el que ahora tiene más proyección internacional en cuanto a... El primer premio tiene una serie de conciertos por todo el mundo, en este año, estamos hablando del año 1978, o 78, yo creo, sí. Entonces, claro, tenía, pues, bueno, me permitió ser conocido en filarmónica, en tal, en tocar con las orquestas nacionales, pero no una proyección internacional. Pero bueno, y participé en el último momento en que podía participar por edad, los 31 años. Y bueno, pues, y el premio Jaén, pues, también, bueno, tuve una buena racha, en este momento una buena racha, con dos concursos internacionales, pero radicados en España, y bueno, pues, me digo... Y los programas eran distintos, combinabas programas... Bueno, en Jaén era más libre el programa, pero se podían combinar, porque eran programas muy clásicos, porque en este momento en Santander no había ni la música de cámara, había un concierto con orquestas, sí. No había un concierto de Mozart, o sea, era un... Era más estándar con, pues, un estudio, un propio de Fugadeva, que esto valía para... para muchos concursos. Pero bueno, yo tenía ya, en este momento, bastante repertorio, yo siempre he hecho bastante repertorio, pero bueno, el repertorio de concurso no siempre se refugia en las obras en que... En que uno se siente fuerte, en que uno se siente seguro, en que uno cree que le van, mucho menos. Claro, claro. Bueno, y tú que has formado parte, como bien dijiste, del jurado de concursos de piano tan preciosos como el EFD Chopin de Garsovia, ¿no? O después también el Paloma, así, de Santander. Desde haber sido ganador de concursos y parte del tribunal, ¿qué valoración te merece de estos eventos? Bueno, me ha permitido, justamente, relativizar, ¿no? Porque, claro, cuando yo era concursante, y esto ocurre más, es universal, ¿no? Uno siempre llega a la final, tanto si has tenido la suerte de llegar, como si no, y ves cosas en las que no estás de acuerdo, ¿no? Que parece raro, que no entiendes. Entonces, a ese jurado entiendes porque no se entiende, por lo que yo decía antes, ¿no? Porque incluso, digamos, suponiendo una honestidad total en los miembros del jurado, que hay que suponerla, pero bueno, también hay la parte de política, y cuanto más importante el concurso, más inevitable. O sea, no somos ángeles, los músicos no somos ángeles, pero aún con la máxima voluntad de ser honestísimo, es que tiene que recurrir a un promedio artificial, matemático, en que muchas veces las personalidades fuertes crean, digamos, reacciones extremas. Y esto nos da un buen promedio. Da un buen promedio a una personalidad más convencional que complace a todo el mundo. Para ejemplo, quizá la edición de nuestros ochenta de Chopin, ¿no? Con Marta Argritz y... Con la PSI y Pobrelli, claro, y Pobrelli, yo era uno de los partidarios de... Pero bueno, un ejemplo, ¿no? Era numérico, entonces, aproximadamente habría dos tercios del jurado que estábamos a favor. Era un jurado de veinticinco, yo no conocía a todos. Era algo que se me parecía a la ONU. Y un tercio, especialmente los más conservadores, los profesores polacos, que tenían una idea muy, digamos, muy académica, de la ONU, que te coerció Pen, en contra. Pero claro, la puntuación era hasta veinticinco. Pongamos extrema, por ellos se fueron extremando, dos veinticincos. Y un uno, con cincuenta y uno, entre tres, diecisiete. Mediocre. O sea, que es más o menos la puntuación que tuvo Pobrelli, antes de la final, dieciséis, diecisiete. Claro, no pasó. Pero es el más famoso que si ganase, yo creo. Bueno, claro, porque él también supo aprovechar, inmediatizar su fracaso escandaloso. Claro, claro. Y entonces tuvo más proyección que si hubiera ganado. De hecho, Dighton Song, que es un muy buen pianista, que ganó el primer premio, verificadamente. Pero, claro, no tuvo la proyección mediática que tuvo Pobrelli. Una de las características de este concurso, además, es que es cada cinco años, ¿no? Sí. Es que, claro, no da muchas oportunidades tampoco de presentarte, ¿no? Bueno, para la mausita también está de cuatro, cada cinco. Sí, los grandes concursos ya suelen ser cuatro, cinco años. No tienes muchas oportunidades, te puedo repetir, ¿no? Una, dos, con ocho. No, porque si el límite de edad está en, creo que está en veintiocho, pues empezando muy joven tienes tres. Y si no, ya dos. Y si no, ya dos. No da mucho más. Bueno, mira, has colaborado prácticamente con todas las orquestas nacionales y con muchas internacionales, compartiendo escenario con directores de la talla, pues, de Colomer, Gracias, Encio, Gibson, Paul, no sé. Perdón, porque es que... Entre otros muchos, entre otros muchos. Siempre te olvidas de algo. Si, en Pago, tú has manifestado, sentiste más cómodo en el ámbito de recital y la música de cámara. ¿Cuál es el encanto de los conciertos más intimistas? Bueno, vamos a ver. Primero que, en general, escoges de tus parteners. Cosa que ya con la orquesta no siempre era así. Muchas veces es, pues, bueno, la cuestión de que el director que está invitado y tal, y de invitar a ti, y hay que ponerse de acuerdo. A veces tienes la suerte de tomar con el director con el que has colaborado muchas veces, con el que te entiendes, con el que eres amigo. Pero aún en este caso, por cuestión de presupuesto, naturalmente, los ensayos con orquesta son cada vez más reducidos. Lo normal es un concierto, pues, se prepara en un ensayo de unas dos, tres horas, en general. Un concierto de cámara se prepara mucho más. Claro, claro. Entonces... Y toda la penetración también, ¿no? Entonces, que vais muy compenetrado con el director, le has tocado, bueno, si vas muy compenetrado, si has hecho ya el repertorio con él, si vas de gira, entonces, bueno, sí. Sí, 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 sí. Pero normalmente, claro, la preparación es mucho más, digamos, superficial. No da tiempo a profundizar mucho. Claro, 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 claro. Si hay mucha química, pues, bueno, tú puedes tomarte libertades y el rector te sigue. Pero un concierto de cámara se prepara con mucha más... Claro que sí. Con mucha más... Más esas colaboraciones, más estables, ¿no? Que normalmente se prepara... Y luego, por temperamento, yo, bueno, a veces me han preguntado, bueno, y yo, ¿por qué no diriges a un concierto de Mozart? Yo no sé, no sé mandar. No sé mandar. Y una orquesta, obviamente, alguien tiene que mandar. El solista manda, el director manda y se ponen de acuerdo. En una cámara es más democrático. Claro, creo. Sí, sí, sí. De todo modo, entonces, en este sentido, también puede ser más enriquecedor, porque... Son puntos de vista confrontados, claro. Y cómo integrarlo en una fluidez musical coherente, pero claro, eso requiere más tiempo también. Claro que sí, claro que sí. En tu amplia discografía, destacarás tu compromiso con los compositores españoles. Prova de ellos son tus grabaciones de obra completa de Manuel Blasco de Nebra, Manuel de Falla, Federico Bonpou. Y con la acción que mantienes en la actualidad en los cursos de música en Compostela, dedicados exclusivamente a música española y con los que cooperas desde el año 2011. Háblanos de tu actividad en estos cursos. Bien, en este curso ya, ¿cuánto tiempo? Hace siete años. ¿En siete años? Fue don Antonio Iglesias, que me insistió. Me insistió porque yo decía, bueno, pero yo, naturalmente que toco música española, pero no tengo un enorme repertorio de música española, ¿no? Es una parte más de... Música española es música y tú confío en ti como músico y yo quiero que seas tú, ¿verdad? Bueno, y gracias a esto pues me he metido más en música española y sobre todo en música española menos conocida que los grandes maestros, ¿no? Evidentemente, Albéniz, Granados, Falla, Antonio Solero, siglo XVIII. Y, bueno, claro, el repertorio pianístico es más amplio que esto, ¿no? Entonces, pues me he ido abriendo por aportar en este curso, ¿no? Y, bueno, el último recital que di ayer, pues había ocho compositores distintos y de muy diferentes épocas, algunos más conocidos, otros menos conocidos. O sea que para mí he sido un impulso para profundizar. Y al final me convenció Antonio Iglesias, pero yo tenía miedo, decía, pero hay pianistas que tocan más música española que yo, tienen más repertores. Tú eres músico y la música española es música. Y de ahí no lo saqué, entonces digo, bueno, pues confía en mí, pues voy a meterme en esto y además voy a meterme. Si me meto, me meto. Entonces, bueno, ahí dice, yo soy especialista. Yo no soy especialista de nada, ni música española, ni ningún tipo, todo tipo de música. Pero, por lo que decía, de mis orígenes, ¿no? Sí, sí. Mi hermana, nueve años mayor que yo, yo devoraba toda la música que ella tocaba. O sea, yo he desarrollado un, antes que perfeccionar mi técnica pianística, yo he desarrollado una técnica de lector, de lector y de absorber la música rápidamente. O sea, yo era un devorador. Tuve problemas técnicos que tuve que resolver porque tenía demasiada prisa. O sea, me atragantaba con la música, ¿no? No perfeccionaba la ejecución, pero sí profundizaba en la esencia, ¿no? O lo intentaba. Entonces, bueno, pues, me... Soy bastante rápido y aunque sean obras que no tengo un repertorio, capto bastante bien y, bueno, y creo que como profesor, pues, puedo ayudar a los alumnos, sobre todo a profundizar. Y como es un curso que se trata de promover la música española, de darla a conocer también, esta era en su origen, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ahora tengo mucho interés en que abrir realmente a música contemporánea, que sea obligatorio, porque al venir una noche falla, por supuesto, que son los grandes, ¿no? Pero se comprende mejor también si se comprende toda la música. Y se comprende la música del siglo XVIII española, que no solamente está Escarlate y Soler, que ahí está Alvero, está Blasco de Nebra. Entonces, poco a poco quiero incentivar a que los alumnos no solamente traigan las obras de gran repertorio, que no necesitan promoción. Claro, naturalmente. Que sí necesitamos nutrirnos de ella, pero que no necesitan promoción. Necesitan de nosotros. También músicas que necesitan de nosotros. Efectivamente, efectivamente. En tus últimos proyectos planteas diálogos de compositores de épocas distintas, por ejemplo, Bach, Mozart y Chopin. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esta idea... A ver, yo siempre he estado en germen, esta idea. Lo que pasa es que no me atrevía a romper las convenciones de un recital, de mezclar estilos y de improvisar. Pero el impulso estaba ahí, pero no me atrevía. Entonces, Luca Quiantore, es muy amigo mío, musicólogo, que parte de la idea, como otros musicólogos decían, más jóvenes, porque él es bastante más joven que yo, aunque considero que me enseña muchas cosas. Y, claro, él parte de la idea de que la música no es la partitura, sino lo que suena. Por lo tanto, la historia de la interpretación es esencial para entender la música. Entonces, bueno, sabemos que en el siglo XVIII y XIX, un músico no se consideraba un músico profesional o bien formado, sino, digamos, manejado con maestría, la ejecución, si podían ser dos instrumentos mejor que uno, la improvisación y la composición. Entonces, no había una frontera entre las actividades. Ahora estamos especializados. Pianistas que no componemos, conflictores que no tocan, y los clásicos no improvisamos. Para hacer justicia a una música, cuanto más cerca del barroco, más, porque hay cada vez menos indicaciones de interpretación, de dinámica, pero en el barroco prácticamente solamente escribían las notas y unas pocas indicaciones. Porque se improvisaba, porque el intérprete también era compositor, o tocaba su propia música, si te acababa la música de la otra, y ya entendía el código, ya entendía lo que estaba incompleto, ya entendía... Entonces, claro, esto se ha perdido. Y entonces estamos tocando música del pasado como si fuera música del siglo XX. Es decir, todo está escrito y no se añade nada. Entonces, esta idea... Y la idea de mostrar la relación entre compositores de épocas distintas, pues, claro, es obvio, porque, por ejemplo, el caso de Chopin, que ya tengo grabaciones, un disco Bach-Chopin, otro Mozart-Chopin, Chopin, sus referentes eran Bach y Mozart, a los que no pudo conocer, pero conocía su música. Su música está impregnada de la influencia de esos compositores, aunque con otro temperamento. Pero cuando te olvidas de paradigmas o reglas de estilo que cuando vas a las fuentes ves que son simplemente una manera académica de clasificar y de... Pues es que hay tanto paralelismo que puedes pasar de uno al otro sin que haya un salto, ¿no? Entonces, esa es la idea de los recitales, pues, de mezclar estilos. Entonces, ayer no hice enlaces improvisados porque eran obras de un estilo en que ya... de una época en que ya no se improvisa. Sí, hice pequeñas improvisaciones en Olasco de Nebra y en Soler, porque en esta época sí se hacía. Pero, claro, hacer un enlace pasando de... Yo qué sé, de... De María Aguilla a Guiñoán o de Antón García Abril a... A Rodrigo no tiene sentido, ¿no? O sea que tú reivindicas su relevancia y que debería de volver a través a... La improvisación, yo sé, sí. O la carencia que lamento en mi formación es la improvisación. Yo no aprendí a improvisar. Y eso lo he hecho de menos. ¿Qué puedes contarnos sobre tus próximos conciertos y proyectos discográficos en los que estés... Bueno, proyectos discográficos... Tengo muchas ideas. Tengo la idea de un disco... Bad Mozart. Es el enero. Para cerrar el... Para cerrar el círculo. Círculo, claro. Que también hay muchas confluencias ahí. Un disco Schubert. Y una Schubertiada. Que es un programa que hice en la Fundación Mark. Schubert con seis compositores invitados alrededor. Y también pasando de uno al otro. No conocía ninguno de ellos. Ni siquiera Beethoven, que vivió demasiado tímido. Un disco de Chaconas. Y bueno, todo esto, pues, en programas. En programas. En la Fundación Juan Mark, en el Palau, en el auditorio. Bueno, conciertos. Más que los sitios, lo que me interesa es la propuesta, el programa. En el programa que presentes. Y crear una comunicación con el público. Por eso siempre hablo antes y trato de romper... Si esto es algo maravilloso que se ha introducido ahora en unos conciertos. Esa explicación previa de las obras que ubican también bastante a... Sí, y no solamente por las explicaciones. Es por humanizar la propia figura del intérprete. Que no es una especie de ente que sale, toca y se vuelve a meter. Y se va, ¿no? Y se va. Como una vez me dijo George Isebo. Y dice, es que somos como los pajaritos del reloj de Kutko. Es que es el cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Se vuelve a meter, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, y también rompe este hielo, ¿no? De no sentir, de hacer de amigo del público. Exactamente, exactamente. A mí me parece muy interesante. Es algo novedoso que he hablado realmente. Permanente viajero, ¿cuál es tu ciudad favorita? Y ¿qué auditorio recuerdas con más cariño? ¿Qué? Auditorio. A ver... Es que te ha quedado en la memoria como especial. He tocado en muchos auditorios más cariños. El que tengo ahora mucho... Creo que es un auditorio fantástico. Es el de Zaragoza. Es donde estoy grabando mis discos. Sí, estoy bien. Por eso le tengo un especial cariño. Con acústica natural impresionante. Y desgraciadamente está infrautilizado. Porque en la comunidad de Aragón no hay orquesta. No hay orquesta. Y el auditorio es soberbio. Y es de los mejores que conozco. Pero no sé... Ya ni siquiera se utiliza. El presupuesto es... No está a la altura de lo que podía hacer. Es que el arte está en general siempre... Pero... Bueno, por destacar uno yo destacaría esto. Además que últimamente todos mis discos los grabo ahí. Con lo cual tengo mucho cariño. Y con un piano, por cierto, que ya no se utilizan para conciertos clásicos, pero que es una joya, que es de un estemos de 1950. Y que tiene un color que no tiene... Es difícil encontrar ahora. No, las actores actuales van por otro camino de mucha proyección, de una sonora muy lineal. Sí, sí. Sí. Entonces, la conjunción de Auditores de Zaragoza con este piano... Hace especial. Sí. ¿Y la ciudad? ¿Cuál es tu sala favorita? Pues... Yo diría que París... Bueno, a ver, no digo Barcelona, que es donde vivo. Sí, sí. Es donde he nacido. Esto es, claro. La bonita es donde he elegido vivir. Tengo mis amigos y donde tengo... París viví... En París viví nueve años o diez. O sea, mucho tiempo. Fui para... Bueno, ya hemos hablado antes de que fue toda una revelación. Sí, sí, sí. Fue para un año y quedaste después allí un montón de años más. Y me quedé sin beca, pero bueno, siempre viví como pude. Y lo recuerdas con cariño, ¿no? Y lo acuerdo con cariño. Además, más que quería, quería seguir en París. Quería aprovechar toda la riqueza de encuentros y con compañeros de todo el mundo. Y con profesores, no solamente franceses, sino de todas partes. Y toda la oferta cultural, lo que he comentado antes. Y además, ya no solamente es que quería seguir en París. Es que no quería volver a España. En este momento. Ah, pereza, ¿no? Sí. Ya llegó el momento que me apeteció volver. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? Es que la felicidad no es una idea. O sea, cuando es una idea, cuando la persigues, es que no eres feliz. Ya. Yo creo que la felicidad es en el momento en que estás absorbido intensamente por algo. Puede ser en el momento. Algo que está ocurriendo. Un instante. Puede ser la música, que puede ser un encuentro con una persona, que puede ser un paisaje, en este momento en que la mente se para y estás... Un instante, podríamos decir en éxito. La mente se para, efectivamente. Y ves igual. Cuando la mente se para... Liquitud, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo se detiene? Claro. En el momento que piensas... Ay, qué feliz soy. Esto no va a durar. Ya. Ya no lo eres. Ya no lo eres. Ya se fue. Lo que no va a durar, cuando entra el tiempo... ¿Qué tiempo se detiene? Es totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Momentos que el tiempo no existe. Tiempo, la noción del tiempo, de que lo voy a hacer después... Ya se evapora la felicidad. Ya se evapora. Sí, es verdad. Ya se evapora. Y creo que es un estado que no es... No es permanente, pero mientras dura, es eterno, ¿no? Claro. Eso está. El tiempo se para. El tiempo se para. Se para. Sí, eso es el día de la vida oficial. El tiempo se detiene de pronto y no hay tiempo. Ahí está. Ahí está. Esta es la felicidad. Bueno, yo sé. Gracias por compartir tu tiempo y experiencia. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Igualmente. De verdad. Hola, señoras y señores. En el programa de hoy visitamos el Barro Latino de París. El Barro Latino es uno de los lugares más fascinantes de París. Está situado en la orilla izquierda del río Sena, extendiéndose por el distrito quinto de la ciudad y parte del sexto. El distrito quinto es el más antiguo de París, donde se asentaron los romanos en el año 52 a.C. El nombre latino tiene su origen en la Edad Media, cuando establecieron en la zona hermandades religiosas y la universidad. En aquella época, el latín no solo era la lengua litúrgica, sino también la académica y la científica, y por lo tanto, el idioma más utilizado en el barrio. En esta área se encuentra la Rí de Saint-Jacques, que transita por el cardo máximus de la antigua Lutecia romana, siendo en el periodo medieval una calle asial por la que circulaban los perrinos que se dirigían a Santiago de Compostela a través del Camino de Tours, y que tenían como punto de partida un templo del siglo XVI, situado en la otra orilla del Sena, la iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie, destruida en 1797, y de que solo se conserva en la actualidad una torre de estilo gótico flamígero. El jardín que rodea la torre de extraordinaria belleza fue el primer parque público de París. Si recorremos la Rí de Saint-Jacques en dirección sur, nos encontramos en su margen derecha con la Universidad de la Sorbona, fundada por Robert de Sorbonne en 1253 y reformada por Richelieu en 1622. Ese era quien reemplazará la capilla original de estilo gótico por la actual, un impresionante templo barroco de elegantes proporciones, cuyo coro alberga los restos del insigne cardenal. La Sorbona es una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo. Entre sus profesores y alumnos se encuentran Descartes, Lavoisier, Pistor Hugo, Pasteur, Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir, entre otros muchos. Cerca del complejo universitario se ubica uno de los momentos más imponentes de París, el Panteón. Se trata de un edificio de estilo neoclásico de la segunda mitad del siglo XVIII, 1764-1790, que originalmente estaba previsto que fuese una iglesia dedicada al culto de Santa Genoveva. La revolución francesa se transformó en un panteón destinado a albergar los restos de los hombres ilustres de la patria gala, tal como se indica en su frontispicio. En él están enterrados Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo, Pierre y Marie Curie, etc. Domina el templo su majestuosa cúpula con un pórtico anular de colunas corintias, que recuerda a la catedral de Saint Paul de Londres, diseñada por Sir Christopher Wren. En su interior, con planta de cruz riega, se expone el famoso péndulo de Foucault, que nos demuestra que la tierra se mueve rotando sobre sí misma. El panteón se encuentra ante una plaza que lleva su nombre, rodeado de edificios universitarios y de la iglesia de Saint-Gétien-Dimont. Saint-Gétien-Dimont es uno de los templos más interesantes de París, que inició su construcción en el siglo XV en 1492, finalizando su singular fachada en la que se superponen tres frontones de estilos distintos en 1624. En su interior, de estilo gótico, destaca el lambón colgante del siglo XVI que separa la nave del coro. Esta original iglesia alberga el relicario de Santa Genoveva, patrón de la ciudad y las tumbas de Antifico Pascal y del dramaturgo Rasen. Si abandonamos el panteón en dirección oeste, a través de la Rie Soufflot, nos encontramos con el boulevard de Saint-Michel, una hermosa avenida creada por el barón Haussmann dentro de su plan de transformación de París y que junto con el boulevard Sebastopol forman el eje norte-sur de la ciudad. El boulevard de Saint-Michel adquirió gran autoridad durante los disturbios de mayo del 68, al ser escenario de frecuentes enfrentamientos entre policías y estudiantes. En la confluencia del boulevard con la plaza Rostán, se encuentran los jardines y el palacio de Luxemburgo. El palacio de Luxemburgo es obra de María de Médici, quien cuando fue su esposo, Enrique IV, decidió abandonar el Louvre y vivir en un lugar que le recordase a su amada Florencia. Para ello, adquirió en 1612 la residencia del duque François de Luxemburgo, con una vasta extensión de terreno, y encargó al arquitecto Salomón Bross que le levantase un palacio cuyos materiales y diseño se asemejasen lo más posible a los edificios florentinos. El resultado fue una construcción con almohadillado y columnas en anillos que recuerda al palacio Piti de Florencia. Esta impresionante edificación fue prisión en la Revolución Francesa, sede del directorio en 1795, y desde Napoleón alberga el Senado de Francia. Abandonamos el barrio latino paseando por Saint-Germain-de-Pré, un distrito que durante buena parte del siglo XX fue uno de los lugares más destacados de la vida cultural parisina, en la que filósofos, artistas, escritores, músicos y cineastas frecuentaban sus cafés como Le de Magot o el Café de Flor. Tras la Primera Guerra Mundial, era un punto de encuentro de los dadaístas y simbolistas. Ya en la década de los 40 se convirtió en el centro de la intelectualidad de la orilla izquierda con la incorporación de los existencialistas como Chartres y Simón de Beauvoir. Igualmente fue lugar predilecto de algunos escritores americanos como Ernest Hemingway, quien describió como nadie el parís de su juventud en su obra París era una fiesta, y dijo Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará, vayas a donde vayas, todo el resto de tu vida, ya que en París hay una fiesta que nos sigue. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.